Con la publicidad de la información y el portal de transparencia, con lo que es la publicidad activa, continuaré yo con el derecho de acceso y con el Consejo de Transparencia y el Comisionado de Transparencia. No vamos a tocar la parte parlamentaria porque hay ya ponentes que se van a ocupar de ese tema, y más cualificados que nosotros. No vamos a tocar el buen gobierno, porque bueno, no es el motivo de esta jornada y posiblemente sea caso para tratar en un curso aparte. Y no vamos a tocar el régimen sancionador, porque bueno, presenta unas complicaciones y una casuística y de tiempo iríamos bastante fastidiados. El por qué llegamos a... o por qué estamos hablando, o seguimos hablando ahora mismo de la ley de transparencia, de los problemas de transparencia, cuando España realmente hace 30 años fue de las primeras constituciones en Europa, que incluyó un artículo 105 donde incorporaba el derecho de acceso a la información pública. El motivo no es casual. En 2004, por no remontarnos a fechas muy lejanas, el barómetro del CIS decía que los principales problemas de los españoles eran el paro al 58%, el terrorismo, la inmigración y la vivienda. La corrupción, el fraude y los problemas políticos, que son ahora mismo los que están identificados como una de las respuestas o de las soluciones que intenta dar la transparencia, estamos hablando de preocupar la corrupción y el fraude, preocupaba un 0,4% de los encuestados y los problemas políticos a un 6,9% de los encuestados. ¿Qué pasa? Pues bueno, aparece indudablemente la crisis económica, aparecen 5 millones de parados, aparecen recortes, aparece una menor capacidad adquisitiva, una menor calidad de vida, aparecen los burlangarines, los burtes, los éretos, o una serie de circunstancias que provocan una crisis en la sociedad y una crisis institucional enormemente importante. Utilizando un símil de una película americana, de la tormenta perfecta, que puede ser un símil, hablaba en el subtítulo decía que se siente la furia y realmente ha sido un modelo. Por eso les he puesto lo del 15M en 2011, y yo pienso que una de las banderas que más se esgrimió fue la necesidad de la transparencia política. Pero ya no solamente fue esto, ahí les coloco una serie de organizaciones no gubernamentales, sin ánimo de lucro, que de alguna manera han estado insistiendo previamente a la ley, durante todo el proceso de la ley, donde siguen todavía incorporando activos a la misma, donde insistieron mucho también en todo este modelo, donde fueron estas partes activas del proceso de participación para la elaboración de la ley, e incluso algunas como Transparencia Internacional, como el Access Info, fueron interlocutores ya directamente en el Parlamento. Con lo cual, de alguna manera, esto provoca la llegada en 2012, en septiembre de 2012, al Congreso del proyecto de ley, en un caldo de cultivo importante y que condiciona mucho, indudablemente, un proceso. Pocas leyes han tramitado con tanta actividad intelectual, de medios y tanta actividad en la calle, como la ley de transparencia. Dense en cuenta que, a niveles de... vamos, en un informe que hace Access Info a nivel internacional, sobre 170 países, España es la ley de transparencia número 90. En el entorno europeo solamente faltaba Malta, Eslovaquia y una de las repúblicas bálticas. ¿Qué implicó esa presión, ese caldo de cultivo? Pues, bueno, sobre todo implicó unas modificaciones en los sujetos obligados, en aquellas entidades de cualquier tipo que estaban obligadas a cumplir obligaciones de transparencia. Entre medio del proceso legislativo, se metió la corona, se metió los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones empresariales, se metieron aquellas empresas que recibían subvenciones por encima de un importe o porcentual sobre su capacidad, sobre su generación de ingresos. Esto, que, bueno, es un principio beneficioso para el ciudadano, incorpora elementos muy positivos en la ley. En el momento estamos hablando de que muchas veces, cuando intentamos leer la ley e intentamos sacar las conclusiones de qué tipo de obligaciones tienen que cumplir estas instituciones, pues, nos quedamos en albios. Hay que hacer maniobras interpretativas y espero que el reglamento pueda solucionar posteriormente este marco. ¿Por qué de la crisis? Pues, bueno, hay la falta de confianza. En un lado tienen un poco los motivos y las posibles alternativas. Como funcionarios, que son todos, les puede sonar perfectamente los déficits de información, el deterioro institucional, la corrupción, la mala gestión, la confusión competencial. Estamos hablando de tres administraciones, que es una de las quejas. La falta de control, la no exigencia de responsabilidades. Pasan cosas que en teoría son gravísimas y que suponemos que van a tener una respuesta inmediata y la respuesta de instituciones es no va a ausentarse sobre ese criterio o no exigir ningún tipo de responsabilidad. Y, bueno, eso de alguna manera se ha pagado con todo lo que se ha venido pidiendo en la calle. Antes le di el dato de 2004. Si comparamos con los datos del último barámetro de 2012, para que vean cómo ha cambiado la cosa, sigue el paro, indudablemente con los cinco millones de parados no queda otro remedio. Aparece la economía, que antes no tenía tanta importancia, ahora tiene un 39,5. Los partidos políticos ya empiezan a ser identificados como problemas con los españoles y son el 29,8% y la corrupción y el fraude aparece ya con un 17. Si suman, un poco tienen el esquema de preocupación y de identificación que por debajo simplemente de la situación económica y del paro, que yo creo que tiene una conexión importante, viene a ser el sistema de gestión política. Incluso a nivel de lo que significa de la crisis política y la búsqueda de legitimación que se busca con este tipo de soluciones, ténse cuenta que hasta hace unos años el PP y el PSOE sacaron el 85% de los votos del Parlamento Nacional. Ahora mismo están entre el 45 y el 50 y vamos a ver qué pasa en los próximos días porque nos podemos llevar a algún tipo de sorpresa. Como ven, son todos datos que inciden en la necesidad de contar con una ley de transparencia realmente efectiva. ¿Cuál es la solución que se ha dado? La solución que se ha dado de alguna manera se concluye de una manera muy adecuada por el presidente Obama en un manifiesto que hace en cuanto entra como presidente en enero del 2009 y con el que ponía en marcha un plan de transparencia, participación pública y la apertura a las acciones de gobierno. Son conceptos que existían antes pero bueno, fue el primer gobierno que lo lanzó directamente y con esos tres elementos lo lanzó directamente a lo que era la incorporación de un programa de gobierno y de una medida de primera implantación para encarar la política. como vemos con la ley tanto el Estado como Canarias se ha enfrentado con el reto se ha tardado muchos años pero esperemos que la espera haya valido la pena tanto porque hemos podido seleccionar lo mejor que había en las leyes del entorno y a la vez hemos aprendido mucho de determinadas experiencias. En cuanto a la aplicación en un lado les pongo aunque son cuadros confusos en un lado les pongo el marco competencial con que se desarrolla la ley o sea, no la ley sino el marco en el cual se produce la competencia en la cual inciden hablamos antes de que había tres administraciones que inciden en el ámbito objetivo de aplicación y en el ámbito geográfico muchas veces coinciden al completo en el ámbito geográfico es obvio que sobre un ayuntamiento coinciden las tres administraciones la ley estatal se desarrolla como ley básica esto tiene connotaciones que veremos después pero vamos se desarrolla en base al artículo 149 de la Constitución en base a los principios de regular las condiciones básicas que garantizan la igualdad de todos los españoles las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica y las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas que son las que garantizan la igualdad de acceso de todos los españoles a la administración la ley canaria lo desarrolla en base al estatuto en el cual tiene la organización un régimen de funcionamiento de sus instituciones y de otro gobierno y el régimen jurídico con el cual funciona en el marco de obligaciones parto de que la ley estatal al ser una ley básica son obligaciones que afectan a la totalidad del territorio o sea afectan a Canarias Canarias desarrolla un marco normativo respetando el marco del Estado con lo cual por así decir añade una serie de escalones más aparte del aspecto de gestión como verán en la siguiente transparencia y los cabildos o sea las administraciones locales básicamente lo que regulan son el cómo cumplir las obligaciones de transparencia en todo caso tengan en cuenta que estamos hablando de obligaciones mínimas o sea es el suelo del sistema cada uno bien por una obligación que se genere conforme a sus órganos de gobierno o bien porque en vez de publicar 10 publico 80 es muy libre de darle transparencia a lo que estime conveniente ahí ven un poco lo que son las competencias básicas y las que no las que no se han tocado se refieren como ven básicamente a aspectos de gestión las unidades de información las facultades del consejo que aquí son el comisionado el propio comisionado que allí es el consejo la revisión y simplificación normativa que es un tema que tiene el Estado de cara a cómo encarar todas las obligaciones de transparencia el tema de los altos cargos el cómo se realizan los controles todo eso queda libre para que las comunidades autónomas o incluso las locales puedan desarrollar excepto en el marco de la reclamación del consejo del comisionado en el resto las locales pueden adaptar cómo cumplen esa ley de transparencia esto es aunque es un poco galimatía pero la entrada en vigor de la ley es bastante compleja en la parte superior tiene la estatal que se publicó y entró en vigor al día siguiente de su publicación se ha entrado en vigor el 10 de diciembre de 2013 la publicidad activa se entra al año el buen gobierno entra en vigor al día siguiente y al año también la creación del consejo de transparencia y buen gobierno en lo que viene al final la disposición final novena a las comunidades autónomas le da dos años pero con una mención a que las comunidades autónomas y las corporaciones locales tienen dos años para adaptarse volveremos sobre ese punto en la Canaria las disposiciones generales pues tienen al día siguiente los seis meses entra la publicidad activa el acceso a la información al día siguiente el comisionado al día siguiente también que es nombrado a posteriori y después en los cabildos habla la normativa que la aplicación de los principios y previsiones de la ley se regularán por cada uno de ellos como vemos una cosa es adaptarse que dice la ley no señor otra cosa es la aplicación de los principios y previsiones porque en principio aparenta que la Canaria suspende la aplicación de la ley en tanto no sea desarrollada por las administraciones locales y por los cabildos el cómo van a cumplirlo el cómo y qué van a cumplir porque habla no solamente de principios y previsiones o sea en principio cualquier previsión cualquier obligación implica una previsión de la ley mientras que aparenta que la ley del estado lo que tiene es que los principios están las obligaciones están y lo que no hay por qué cumplir al 100% o se puede tener defectos en el cumplimiento es en la forma en que se ejecuta esa publicidad activa o ese acceso a la información en todo caso ven que la ley de cabildos y la ley de municipios que la tienen en la parte inferior de la Canaria la ley 8-2015 y la ley 7-2015 que se publicaron en el 14 de abril la ley de municipios entra en vigor a los dos meses y no pone nada que no sea más allá de la gestión o sea que a los efectos ya está en vigor y la ley de cabildos a los seis meses con lo cual también está en vigor entonces lo único que nos quedaría pendiente hasta el 10 de diciembre de 2015 sería en la parte estatal la obligación de adaptarse ¿vale? en lo que respecta a la parte canaria está plenamente obligatoria en todo el territorio canaria y también plenamente obligatoria para cabildos y ayuntamientos por el transcurso de sus disposiciones de aplicación los conceptos y bueno esta parte importante hay un artículo de la ley canaria que lo define el artículo 5 la ley estatal los tiene también pero los tiene más dispersos y define la transparencia como la elaboración actualización difusión y puesta a disposición de cualquier persona de una manera clara y entendible la información prevista en esta ley derivada de las entidades incluidas en su ámbito de aplicación la información pública los contenidos y documentos cualquiera que sea su formato cobren en su poder de algunos de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación y que hayan sido elaborados y adquiridos en el ejercicio de su función y el acceso a la información pública es la posibilidad de acceder a esa información pública emitida por alguna de las entidades que esté obligada por estas obligaciones lo que tienen en negrita en el punto B es importante y volveremos sobre ello porque lo que define sobre todo es el cambio sobre la situación anterior de la ley de procedimiento administrativo y del régimen común en la cual había una ley del año 92 y hay que situarla en su entorno aunque tenía el apoyo al amplio Podio Constitucional pero bueno creo que está en su día fue un adelanto en muchos aspectos pero en este se quedó corto sobre todo a la vista de lo que pasó después pero como ven también no había mucha demanda a la vista de los datos que les di de 2004 la transparencia no la hace con esta ley hay una multitud de una multitud de 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 leyes a nivel comunitario a nivel nacional que ya aludían a la a la transparencia en la propia Constitución el tratado fundacional el tratado de Lisboa la carta de los derechos humanos y ahora mismo hay un reciente a nivel europeo un reciente convenio del consejo europeo que es el que está delimitando todo el marco de acceso a la información globalmente considerado se incluye incluso la transparencia porque la transparencia es a los efectos la transparencia en su fase activa es simplemente poner a disposición vía web la información sin haberla pedido mientras que el acceso es a petición o a demanda en este caso en este convenio está pendiente de ratificación por parte de España y bueno está pendiente de ratificación incluso a pesar de que contamos con una nueva ley que es una ley que cumple muchísimo de los estándares de ese convenio hay partes que todavía tiene dificultades de cumplimiento y después les tiene que sonar pues bueno la ley de contratos públicos con toda la publicidad y el portal del contratista las subvenciones en el empleo público todo el proceso selectivo y de concursos con las obligaciones de publicidad normas autonómicas también hay varias y después también a nivel local existe también una réplica de lo que sería el artículo 35 de la ley del procedimiento administrativo aquí tienen lo que sería el ámbito de aplicación vale esta se refiere a la ley canaria por eso pongo parlamento de canarias audiencia de cuentas ahí tendríamos que tener el tribunal de cuentas el congreso de los diputados el senado el tribunal constitucional el banco españa el consejo de estado y después el gobierno de canarias con todas sus instituciones la administración local universidades públicas y eso habrá que el año que viene habrá que verlo porque hay cierta confusión con la naturaleza de las universidades públicas a partir de de la nueva ley de procedimiento la la y la administración corporativa cada área tampoco es obvio que no incluye la casa real por por motivos claros y ni las entidades de la seguridad social porque no tiene son dependen directamente del ministerio de de sanidad la clasificación tiene cierta crítica porque bueno hay muchos mucha confusión acuérdense lo que les dije de la incorporación de de nuevos sujetos obligados y hay muchos que parece que están en en diferentes sitios se las he pintado por colores esto de ese al artículo este es el artículo lo que tienen en azul sería el artículo 2 de la de la ley hablando de la canaria y con tanto el apartado 1 como el apartado 2 el parlamento en este caso estaría en el apartado 2 con solamente las obligaciones relativas al derecho administrativo en rojo sería la del artículo 3 que tiene un régimen que veremos seguidamente un régimen de intensidad de transparencia diferente a los otros y finalmente el apartado 4 del artículo 4 es donde están las personas físicas que presten servicios públicos y que están en una protesta administrativa y las empresas adjudican ahí tienen lo que llamo yo el nivel de intensidad nos quedamos arriba con el gobierno de Canarias la administración local y las administraciones públicas que están sometidas a publicidad activa o sea a publicar en la web todo lo que les va a contar José María a posterior y acceso a la información pública en su totalidad o sea en la totalidad de su actividad tienen obligación de dar respuesta al acceso a la información pública este sería lo que yo codificaría del nivel intenso de transparencia el nivel alto meteríamos lo que está señalado con el naranja que sería la administración corporativa y el parlamento la audiencia el diputado del común tiene las mismas obligaciones pero solo para aquellas actividades que estén sometidas al derecho administrativo o sea quedan fuera toda la actividad política como supongo que ayer les comentarían en la charla a nivel medio nos quedamos con los partidos políticos y las entidades y las entidades privadas que solo quedan ya afectadas por la publicidad activa o sea no son entidades a las cuales podamos dirigirnos pidiéndoles una determinada información toda la información que tengan que mostrar la tienen que mostrar en la web y el nivel más bajo posiblemente porque sea el más confuso y también porque entró en esa presión sea el de esas personas físicas que realizan cualquier tipo de actividad que tiene un modelo bastante indefinido de obligación y después las empresas adjudicatarias que en principio implicarían aquellas empresas que contraten con la administración en la cual quedan sometidas a las obligaciones de transparencia que fijen el pliego de condiciones administrativas correspondientes entonces con eso yo he terminado la primera parte y entra José María Pérez Raíl bueno buenos días a todos como me presentó antes Pedro soy José María Vázquez yo también soy funcionario del cuerpo superior de administradores de la comunidad autónoma de la escala de administradores financieros y tributarios mi carrera profesional también ha oscilado con como la de don Pedro entre la intervención general de la comunidad autónoma y la dirección de atributos básicamente en la inspección tributaria y en este momento estoy aquí en la atribución temporal de funciones en el comisionado como un técnico para la evaluación y control de la transparencia o sea funciones de control y discusión pero en distintas materias no tributarias bueno la apariencia voy a cerrar esta perdón hay que cerrar esto y Fran me parece que va a tener que ayudar escape ¿no? es el escape sí escape el inicio y abrimos vale no funciona que sí vale bueno yo no por aquí voy a pasar rápidamente la publicidad activa en las leyes de transparencia ya ayer vieron que en la ley 19 2013 básicamente había tres artículos que se dedicaban a la publicidad activa los artículos 6 7 y 8 de la ley que vieron ayer la ley como les explicaba el letrado establece una serie de principios básicos es una ley básica y es una ley de mínimos que establece una información mínima obligatoria para todas las administraciones que tienen que cumplir bueno pues la ley estatal que desarrolla y amplía ese contenido mínimo establecido en la ley básica dedica nada menos que 17 artículos de la ley a la transparencia a la publicidad activa son desde los artículos 17 al 33 que son los que vamos a ir viendo en detalle a partir de este momento bien el artículo 17 de la ley es el de información institucional este artículo lo que pretende es dar una introducción a la información básica o general de la comunidad autónoma de Canarias tanto histórica geográfica social económica y cultural o sea el portal va a tener que tener información las líneas básicas y generales de toda esta información y en relación a la información institucional bueno pues tendrá que poner las líneas básicas del estatuto de autonomía las instituciones de la comunidad con su composición funciones competencias y reglas básicas de funcionamiento tendrá que tener información sobre la composición funciones y del consejo de gobierno de Canarias composición funciones y funcionamiento de los cabildos insulares y composición funciones y funcionamiento de los ayuntamientos canarios toda esa información y además va a contener en el portal el orden del día del consejo de gobierno y los acuerdos que se adopten por el gobierno de Canarias digamos que esta sería la información institucional mínima que va a tener que tener el portal de transparencia en publicidad activa el siguiente artículo el artículo 18 habla de la o tendrá que versar sobre la información organizativa o sea cuáles son las consejerías y departamentos que forman el gobierno cuáles son sus órganos superiores o sea viceconsejería direcciones generales cuáles son sus órganos territoriales y los órganos colegiados de las consejerías también deberá de contener información sobre los organismos autónomos y las entidades públicas vinculadas o dependientes de las consejerías o de los departamentos y por último también ha de tener dentro del esquema organizativo las unidades administrativas a nivel de servicios hasta el nivel de servicios ya de ahí para abajo secciones y negociados no tiene por qué figurar en la página web y por último lo que es las sociedades mercantiles las fundaciones públicas los consorcios y demás entidades privadas en las que participe mayoritariamente la administración de la comunidad autónoma de Canarias el siguiente artículo el artículo 19 es relativo al personal de libre nombramiento este es uno de los más críticos de los artículos más críticos me refiero al sentido de que más intensidad de información probablemente se vaya a suscitar es el que se refiere a los altos cargos del gobierno de la consejería y ahí hay que identificar a la persona hay que fijar mencionar el nombramiento con qué decreto fue nombrada por el gobierno de Canarias cuáles son los méritos académicos de esa persona cuál ha sido su trayectoria profesional qué funciones va a desarrollar ese alto cargo órganos colegiados a los que pertenezcan y qué compatibilidades tiene ese alto cargo para el ejercicio de actividades privadas o actividades públicas insisto este luego volveremos a él cuando veamos el portal que es un punto crítico dentro del portal toda esta misma información también es exigible que se publique y se mantenga actualizada porque cuando hablamos de publicidad activa no solo es publicar y ya cumplir mantenerla siempre actualizada bueno pues también es exigible para el personal directivo de los organismos autónomos de las entidades públicas de las sociedades mercantiles y de los consorcios de los que formen parte la comunidad autónoma de Canarias y por último toda esta información es exigible también para el personal eventual tanto personal de confianza como de asesoramiento especial todos ellos se les va a exigir información detallada la información esta de que hemos indicado para que la ciudadanía tenga conocimiento de quienes son las personas y los directivos que están al frente de la administración autonómica y por último en este punto esto también ya se está haciendo en el parlamento es la publicidad de las declaraciones anuales de bienes y de actividades de los miembros del gobierno y de los altos cargos hay que publicar la información relativa a sus bienes y patrimonio bien artículo 20 información en materia de empleo de empleo público bueno pues en este punto la administración autonómica deberá de publicar las relaciones de puestos de trabajo los catálogos de puestos de trabajo las plantillas de personal o instrumentos similares cualquiera que sea la denominación no solo pensemos en RPT sino también en plantillas de empresas públicas o de organismos autónomos especificando la identidad del personal que los ocupa y los puestos que están vacantes o sea toda la RPT nominada con nombre y apellido de quien está ocupando las plazas y que plazas se encuentran vacantes eso es obligatorio publicar en segundo lugar una parte ya más estadística los números de empleados públicos y la distribución por grupos o categorías profesionales en el caso de los laborales y especificando el vínculo a la naturaleza del empleado público si es un funcionario si es un estatutario del servicio canario de la salud o si son personal laboral que presta servicios en la administración esa misma información por número de empleados por consejerías o por organismos autónomos luego hay una parte sindical que también siempre suele ser muy muy criticada y es información sobre el número de liberados sindicales y cuántas horas sindicales se destilan para estos cometidos también hay que publicar información sobre el personal que presta servicios la relación que aquí no es nominativo sino relación de cuántas personas hay en cada organismo autónomo consejería puestos desempeñados y los regímenes de provisión de las plazas y por último igual que para los altos cargos hay que publicar además esto en el boletín oficial de Canarias la información de la compatibilidad que los empleados públicos tienen para el ejercicio de actividad otra actividad pública o privada otra parte importante que va a ser bastante demandada va a ser la información sobre las retribuciones o sea las retribuciones de los altos cargos que perciben cuál es la cuantía de sus retribuciones y cuáles son además cuando cesen las cuantías que perciben cuando se produzca el cese de ese alto cargo también hay que publicar las retribuciones del personal eventual ese personal de confianza o de asesoramiento especial las retribuciones del personal funcionario estatutario y laboral y las indemnizaciones por razón del servicio en este caso no sólo las líneas generales de cómo se devengan las cuantías de las dietas y de las indemnizaciones por viajes sino también para los altos cargos hay que poner las indemnizaciones por dietas y viajes con carácter semestral es que para los funcionarios sólo hay que explicar bueno cuál es la cuantía de la dieta y qué gastos son indemnizables para los altos cargos hay que publicar semestralmente la información de las que han percibido en el semestre información normativa pues este es el artículo 22 esta parte bueno pues es más técnica y se refiere a publicar por parte del gobierno cuál es el proyecto legislativo el programa legislativo en la en cada desde que toma posesión segura respecto a los anteproyectos de ley y los proyectos de reglamento bueno pues hay una serie de información que hay que publicar la iniciación de los procedimientos colgar los textos de los anteproyectos y de los proyectos de reglamento publicar las memorias justificativas de esos anteproyectos de ley y proyectos de reglamento publicitar también los informes y los dictámenes preceptivos que acompañan a todos esos proyectos normativos y en el caso de que así fuera porque lo estableciera la legislación cuál es el resultado de la participación ciudadana en el trámite de información pública esto en cuanto a los anteproyectos y proyectos de reglamento y en cuanto a las disposiciones que ya están aprobadas y que están en vigor es obligatorio publicitar una base de datos de normas actualizadas y consolidadas para que se pueda acudir a un texto consolidado vigente o cuál era el texto que había en un momento determinado publicar también las sentencias que afecten a la vigencia de esas normas que están aprobadas y por último publicar o difundir las directrices instrucciones y circulares que afecten a los ciudadanos otro bloque de información es la que contiene el artículo 23 de la ley de la ley 12 de 2014 y se refiere a la información de los servicios y de los procedimientos y nos obliga la ley a mantener un listado de los servicios que presta cada unidad administrativa además cuáles son los requisitos y condiciones para el acceso a estos servicios que ofrecen las distintas unidades administrativas incluyendo cuáles son los horarios para las prestaciones de los servicios y si a esos servicios se aplicaran tasas o precios públicos cuáles son las cuantías de las tasas y cuáles son los precios públicos que se aplicarían para la prestación de los servicios además hay que publicar las listas de espera existentes esto es muy sensible sobre todo en materia del servicio canario de salud con la lista de espera para operaciones o lista de espera para atención especializada que hay que publicar estas listas por otra parte hay que publicar y publicitar también la carta de servicios de cada unidad administrativa o sea en cuanto tiempo la intención programática del gestor sobre los servicios que presta y cuánto tiempo se calcula que le vamos a responder en fin toda la información previa de los horarios de los precios que se aplicarían etcétera son documentos trípticos que se llaman cartas de servicio por otra parte hay que tener un catálogo de los procedimientos que se que se tramitan en esa unidad administrativa indicando cuáles se puede acceder por procedimientos electrónicos y cuáles se tramitarían con carácter presencial o telefónico además en la página web hay que mantener un apartado relativo al procedimiento para presentar las quejas por el mal funcionamiento o reclamaciones contra algún empleado o en general por la prestación o el funcionamiento de los servicios y por último una pequeña estadística también sobre las reclamaciones presentadas a ese servicio y el número de reclamaciones que han sido aceptadas o rechazadas esto lo tienen todo en la ley o sea yo estoy haciendo un resumen pero la ley es bastante más extensa de lo que les estoy explicando intento coger los aspectos más relevantes de la ley bueno entramos ahora en un bloque muy largo que es el de la información económico-financiera bueno esto tradicionalmente es la que más transparencia ha tenido porque de siempre se ha publicado información económico-financiera de la administración en el caso de Canarias se publican los informes de la audiencia de cuentas de Canarias pero además de los informes de la audiencia la propia consejería de economía y hacienda ha estado publicando desde el tiempo inmobiliar por imperativo legal de la ley de hacienda de Canarias resumen trimestrales de ejecución del presupuesto las cuentas anuales etcétera bueno pues esta información económico-financiera se divide en tres grandes bloques en la ley por un lado la información presupuestaria y contable y ahí hay que publicar cuál es el límite de gasto no financiero de la comunidad autónoma si programamos el presupuesto pero el presupuesto como sabemos es limitativo y tiene un toque bueno pues el límite de gasto anual previsto hay que publicar el proyecto de ley y la propia ley ya aprobada de presupuestos generales de la comunidad autónoma de Canarias hay que publicar en la página web la cuenta general de la comunidad autónoma de Canarias incluyendo el balance la cuenta de resultados económico patrimonial la memoria y la liquidación del presupuesto hay que publicar también la ejecución trimestral de los presupuestos tanto de ingresos como de gastos como les comentaba antes eso se viene haciendo y se publica en el boletín oficial de Canarias cada trimestre esta información hay que publicar también hacer pública los créditos extraordinarios y suplementos y las modificaciones de crédito cuáles son los presupuestos de los entes y los organismos del sector público también es obligatorio rendir esa información así como los informes de fiscalización de la audiencia de cuentas de Canarias eso en el portal estamos hablando del portal de la comunidad autónoma o sea la audiencia también lo publicará en su portal pero este es el portal de transparencia de la comunidad autónoma los informes de la audiencia de cuentas también se van a publicar que afecten a la comunidad autónoma lógicamente se van a publicar informe sobre el grado de cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria este es un bloque ahora muy importante con el déficit público con la crisis bueno pues los informes de estabilidad presupuestaria hay que publicarlos los planes económicos financieros para el cumplimiento de los objetivos también hay que publicarlos los planes de reequilibrio de déficit cuando no estás cumpliendo los límites de déficit que te impone la Unión Europea y el gobierno de España y los planes de ajuste para las medidas de apoyo a liquidez como son el FLA y todas estas medidas para la superación de la crisis este es un primer bloque de información económico financiera el segundo bloque de información económico financiera se refiere a la transparencia en los ingresos y en los gastos públicos o sea hay que colgar y publicitar información básica sobre la financiación de la comunidad autónoma cómo se financia cuáles son los recursos de que dispone la comunidad autónoma por otra parte cuál es el porcentaje sobre el PIB regional canario que significa el déficit público del presupuesto de la comunidad autónoma un ratio importante que es los ingresos fiscales por habitante los gastos fiscales por habitante y la inversión por habitante estos son ratios que te permiten poder comparar luego con otras comunidades autónomas o con otros territorios de cuál es la inversión por habitante el gasto por habitante y los ingresos por habitante y luego ya un bloque destinado a gastos de personal y porcentaje que significan sobre el total del presupuesto de la comunidad autónoma qué gasto se efectúa también en el arrendamiento de bienes inmuebles bien es un tema que muchas veces interesa a algunos operadores cuáles son los gastos destinados a patrocinio publicitario patrocinado del club deportivo generalista o la unión deportiva de los palmas cuál es el gasto en ayudas y subvenciones para el fomento y la promoción de actividades económicas y por último los gastos en las distintas políticas políticas de gobierno y cuál es el porcentaje de cada una de las políticas respecto al gasto total estos son ratios indicadores para ver cómo va evolucionando la situación económico financiera y por último el tercer bloque se destina a la transparencia del endeudamiento como saben las administraciones públicas se están endeudando la deuda no para de crecer ya estamos llegando al límite del 100% del PIB nacional y por tanto esta es una información también que interesa tener y conocer y aquí tenemos que hay que publicar el importe de la deuda pública y su evolución en los últimos cinco años esta de aquí ya no es la anual no no también mantiene una evolución para ver yo quiero saber cuál es la tendencia de esa deuda pública cuáles son las operaciones de préstamo crédito y emisiones de deuda pública de cualquier tipo cuáles son los avales y garantías que la comunidad autónoma tiene prestados básicamente a empresas y por último cuáles son las operaciones de arrendamiento financiero operaciones de leasing que tiene la comunidad autónoma que forman parte del endeudamiento y con esto acabamos la parte económico financiera y pasamos a el patrimonio la información sobre el patrimonio de la comunidad que está regulada en el artículo 25 de la ley y aquí hay que relacionar hay que mantener en el portal web una relación de los bienes de maniables aquellos bienes que son de dominio público por lo que se refiere a los bienes inmuebles de naturaleza perdón de los bienes de naturaleza inmuebles hay que explicitar cuáles son de su titularidad y aquellos sobre los que ostente también un derecho real indicando si están afectos o no están afectos dichos bienes inmuebles a los servicios públicos no sólo los que son de titularidad sino también al relacionarse los bienes inmuebles arrendados ¿vale? los anteriores eran de la comunidad autónoma estos son bienes arrendados y también los vehículos oficiales que también este es un tema muy cacareado por la opinión pública si hay muchos coches oficiales hay pocos coches oficiales bueno pues hay que mantener la relación de vehículos oficiales sean bien propiedad o bien sean arrendados y por último hay que mantener el inventario y publicarlo el inventario de bienes y derechos de la comunidad autónoma de Canarias aunque les estoy metiendo todo este rollo lo que quiero centrar es que esto es obligaciones de la comunidad autónoma como vieron ayer el parlamento no está sujeto a esta intensidad de publicación de información bueno es un tema que ya lo vieron ayer yo no me voy a extender esto se refiere a la administración general de la comunidad autónoma organismos autónomos independientes cabildos y ayuntamientos canarios universidades canarias bueno todo el ámbito subjetivo que antes estuvo comentando don Pedro bien el artículo 26 se refiere a la planificación y a la programación y bueno de aquí lo que la ley establece es que se habrán de publicar los planes y programas anuales y plurianuales en los que se fijen objetivos concretos cuál es la planificación general y respecto a los planes ya aprobados unos son planes y otros ya están aprobados hay que explicitar cuáles son los objetivos estratégicos perseguidos con estos planes cuáles son los medios que se han destinado no solo económicos sino en cualquier naturaleza para alcanzar esos objetivos cuál es la estimación temporal en qué tiempo vamos a conseguir esos objetivos cuál es el órgano responsable del plan para su ejecución y por último los indicadores para el seguimiento y evaluación de la planificación el artículo 27 se destina o versa sobre la información de las obras públicas tanto en fase de ejecución como en fase de adjudicación respecto a las obras en fase de adjudicación hay que publicar el presupuesto los pliegos y los criterios de adjudicación bueno esto en los portales de contratistas ya se venía también publicando pero ahora es obligatorio también publicarlo en el portal de transparencia cuáles son el número de empresas que han concurrido a la licitación y cuáles son las empresas adjudicatarias de los concursos y respecto a las obras públicas en fase de ejecución hay que establecer una relación con la denominación y descripción de las obras cuáles son los importes de ejecución de las obras qué administraciones financian cada una de las obras si es una financiación de una única administración o como suele ser normal en las grandes obras que sean varias administraciones las que financien esa obra quién es el adjudicatario o adjudicatario de las obras en fase de ejecución cuándo está prevista perdón cuándo se inicia la obra y cuándo está la fecha de finalización o prevista la conclusión de la obra hay que también relacionar aquellas obras en las que se han impuesto penalizaciones a los contratistas por incumplimiento de de las obligaciones contractuales y por último quién va a ser la administración titular de la obra ejecutada hemos dicho que a lo mejor las financiaban varias obras pero luego una de las administraciones tendrá que encargarse será la titular y encargarse ya del mantenimiento posterior de dichas obras artículo 28 información de los contratos en el portal de transparencia va a haber que poner información general de las entidades y de los órganos de contratación de las distintas administraciones va a haber que encolgar información de los contratos programados adjudicados y las licitaciones anuladas información sobre las licitaciones en curso cuál es la composición de las mesas de contratación un bloque de preguntas frecuentes sobre los contratos cómo se contrata cuáles son las pianzas que hay que depositar cómo es el procedimiento preguntas frecuentes sobre los contratos relación de contratos formalizados estadística del porcentaje de los contratos por cada uno de los procedimientos de la contratación si son contratos menores si son el procedimiento abierto negociado etcétera número importe y porcentaje de los contratos menores este también es un tema importante porque como usted sabe el contrato menor bueno para cada cuantía 18.000 euros bueno tiene un procedimiento más simplificado las modificaciones de los contratos prórrogas y variaciones en el plazo de ejecución o sea si hay modificaciones sobre los contratos iniciales penalidades impuestas a los contratistas por incumplimiento y relación de contratos resueltos los desistimientos que haya habido en algunos contratos y la renuncia que se ha producido en los contratos celebrados el artículo 29 ya cambia y se refiere a información de convenios y de encomienda de gestión respecto a los convenios celebrados hay que publicar las partes firmantes de los contratos cuál es el objeto de ese convenio celebrado cómo se financia ese convenio qué cuantía qué recursos aporta cada una de las partes que intervienen en el convenio celebrado cuál es el plazo del convenio si tiene un plazo o si ese convenio es indefinido y por último el boletín oficial en el que se publicó el convenio y respecto a las encomiendas de gestión o sea las encomiendas de gestión no sé si aquí en el parlamento se utiliza mucho pero en el gobierno son que se encomienda el gobierno que no dispone de medios para llevar una determinada actividad encomienda a una empresa pública o a un organismo dependiente de la propia administración el que ejecute en su nombre el nombre de la administración una determinada actuación bueno las encomiendas son muy comunes con las empresas públicas hay que explicitar cuál es la entidad a la que se encomienda a la que se encomienda la gestión número y categoría de las personas categorías profesionales de las personas incluidas en cada una de las encomiendas pues no olvidemos que está actuando en el nombre de la administración y sería una extensión de personal propio de la empresa pero que estaría haciendo funciones públicas motivos que justifican por qué no se presta esa gestión con recursos propios de la administración del órgano encomendante objetivos del presupuesto y de la objeto y presupuesto de la encomienda cuál es la finalidad de esa encomienda los tarifas y precios que se aplican o sea el encomendado no hace ese trabajo gratis le cobra un precio o una tarifa a la administración bueno pues eso hay que publicitarlo cuáles son las modificaciones y revisiones del presupuesto y de los precios de esa encomienda y por último si el encomendado subcontrata a un tercero quiénes son las empresas subcontratadas si se fijan todo esto es un mundo de información o sea es una cosa tremenda ya veremos cuántos indicadores salen de todo esto al final ya nos quedan pocos artículo 30 no sé que esta parte pesada pero bueno información sobre la concesión de servicios públicos dentro de ustedes saben que la administración tiende o falta de recursos o por practicidad ha ido encomendando una serie de servicios en concesión bueno pues hay que reflejar el portal de transparencia cuáles son los servicios públicos concedidos a tercero cuál es la identificación del concesionario y por último el plazo de concesión el régimen de financiación y la condición de las prestaciones de los servicios concesión si alguno no lo conoce son servicios son funciones públicas también que se encomiendan normalmente a un particular por ejemplo las explotaciones de las piscinas municipales o la explotación de cementerios son funciones públicas que son servicios públicos que tiene que prestar la administración pero que la administración no los preste directamente sino los presta a través de un concesionario que presta ese servicio público él construye la piscina la explota cobra un precio y la administración le concede por 25 o 30 años muy típico también en los garajes o en los parkings subterráneos de las ciudades en vías públicas que se construye un parking por un contratista y durante 25 o 30 los años que dure la concesión se explota ese servicio por parte del concesionario bueno por toda esa información deberá estar a partir de ahora en el portal de transparencia información de ayudas y subvenciones bueno pues lo que nos establece la ley es que en el portal de transparencia tendrán que estar los planes estratégicos de ayudas y subvenciones aprobados la relación de líneas de ayudas y subvenciones que tenga previsto convocar durante el ejercicio presupuestario que líneas pretendo dar y por último quiénes son los beneficiarios el importe y la finalidad de las ayudas concedidas a lo largo del ejercicio planificación ayudas que tengo previsto convocar y cuáles son las que he concedido información de ordenación del territorio bueno pues aquí hay básicamente dos líneas que han de publicitarse por un lado una base de datos accesible al público que contenga todos los instrumentos de ordenación del sistema de planeamiento de cadena vigente para entendernos los planes generales estos de ordenación municipal los planes insulares todos los instrumentos que ordenan el territorio bueno pues deben de publicarse y uno podrá entrar y comprobar cuál es la edificabilidad de una parcela a qué se destina el suelo determinado cuál es el equipamiento comunitario que va a haber en una determinada zona todo eso ha de estar en el portal de transparencia y por último en este apartado la información geográfica del sistema de información territorial de Canarias a través de la infraestructura de datos espacial de Canarias que es el I de Canarias o sea esto es la información del dato territorial geográfico o sea mapas curvas de nivel pues yo qué sé infraestructuras cultivos especies amenazadas todo eso que hay que colocarlo en el mapa en los mapas esto lo lleva una empresa pública que es cartográfica de Canarias bueno pues ese visor esa infraestructura de datos espaciales tendrá que estar también en el portal de transparencia para todo esto hay un periodo transitorio para preparar los reglamentos porque esto es una información muy compleja y que se creo que recordar no me acuerdo en la ley que un año para dictar las normas de que ya se va a cumplir el plazo pero bueno y por último el último artículo ya y con esto acabamos es la información estadística bueno todo esto que hemos hablado del poco serviría si no tenemos unas buenas estadísticas que se encarga el stack de realizarla que es la información para obtener la información necesaria para ver cuál es el grado de cumplimiento y calidad de los servicios públicos y por otra parte publicar todas las estadísticas de información general de intergeneral de la comunidad autónoma de Canadá vale bueno todo esto ¿dónde sale colgar? bueno pues todo esto sale colgar como nos dice el artículo siguiente el 34 en un portal de transparencia del 34 no Gracias.